Dos, reviéntese Padre porque se va. Bien, estamos aquí reunidos todos los padres de Calvillo, Padre Alejandro, Marcos, Alejandro, Juan Pablo, Padre Bernabé y su servidor, Señor Corajeardo, para invitarlos a la Calvillada que será en Santa Paula el día 27 de abril a las 11 y media de la mañana en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, la misa y en la Casa del Mexicano será la convivencia al terminar la misa y los esperamos.